Hola, soy Benicio del Toro. Los arrecifes de coral que rodean a Puerto Rico son importantes porque ayudan al océano a mantener nuestro planeta saludable. Desafortunadamente la pesca irresponsable, las anclas, robarlos, tocarlos y la contaminación acabarán con nuestros arrecifes en tan solo 20 años, a menos que tú nos ayudes. Únete a nosotros y protégelos. Yo limpio Puerto Rico, hazlo tú también. ¡Gracias!